Debido a los politraumatismos sufridos y traspasar varios días con delicado estado de salud en la clínica Laura Daniela de Valledupar, murió este lunes Heiner Carballo, España de 13 años, quien cayera de un árbol de más de 4 metros de altura en el municipio de Fonseca, en La Guajira. El lamentable hecho se presentó el pasado 3 de septiembre cuando el menor intentaba tomar algunos mangos, pero en un falso movimiento, el niño resbaló cayendo al vacío y golpeando fuertemente su cabeza con la raíz del árbol. Tras el suceso, fue remitido hasta un centro asistencial de la capital del Cesar, donde permaneció varios días, pero debido a las graves lesiones, finalmente falleció. Miembros de la SIJIN realizaron la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron hasta las instalaciones de medicina legal para los trámites correspondientes. El niño fallecido era residente del barrio El Carmen del municipio de Fonseca.